¿Cómo me presento a una persona que no conozco? Pues normal, hola, mucho gusto, Carolina Acevedo, que no me conoce. Hola, mucho gusto, Carolina Acevedo, y ya, ¿cómo más? ¿Cómo me seleccionaron para Mariana y Scarlett? La historia es súper bonita porque yo llegué al canal a visitar a una amiga mía que trabaja en Caracol, bueno, trabajaba, y el director, Andrés Marroquín, que fue la persona que a mí me descubrió cuando tenía 12 años, y me dijo, oye, ¿quieres trabajar en televisión? Era el director, entonces me vio y me dijo, Caro, quiero que hagas el casting, lo hice y me lo gané. Lo que es pa' uno es pa' uno. ¿Qué tenemos en común Mariana y yo? Es que a las dos nos gusta la moda, nos gusta el diseño. A mí me encanta, desde muy chiquita he leído mucho sobre moda, he estudiado moda, y creo que ese fue una de las cosas que más me gustó de este personaje. Aprendí a coser, por ejemplo, cosa que no sabía. Con Mariana me tocó aprender a hacer costuras, a cortar moldes, y eso fue súper chévere. Y no sé, pues al final uno es el que interpreta a ese personaje, así que tiene mi esencia. De esta serie tengo muchos recuerdos, pero el mejor de todos fue cuando estuvimos rodando en Barú. Barú es una isla que queda cerca a Cartagena, y nuestro carro era el bote, así que nos levantábamos todos los días, normal, pero en vez de montarte en un carro para llegar al set de grabación, nos íbamos en un bote, y estuvimos casi un mes rodando en la isla. Así que fue absolutamente delicioso, nada mejor que tener un bote que sea carro, y rodar frente al mar. Después de Mariana de Scarlett he hecho varios proyectos, he hecho teatro, televisión, Bandido Honrado, Distrito Salvaje, Narco Segunda Temporada, Comando Élite, no sé, no me acuerdo, en este momento no los tengo tan claros. Así que proyectos tengo para ahora, mientras acaba la pandemia, luego arrancaremos teatro, seguiremos montando la obra que íbamos a hacer para el Teatro Nacional La Castellana, que es uno de los teatros más grandes de Bogotá. Se llama Perfectos Desconocidos y ya. No, 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 nunca me ha pasado lo mismo, nunca nos ha gustado el mismo novio, mi hermana y a mí, porque tenemos gustos completamente distintos, así que menos mal, tenaz me parece. Hablo inglés, español, italiano y francés. Yo viví en París un año, estudié en Jacques Lecoq, Clown y Mimo, así que entiendo mucho, pero la hablada de francés me cuesta, porque me da pena, pero sí entiendo. Pues después de haber hecho Mariana y Scarlett, montamos un proyecto con mi hermana, que se llama Teliera Acevedo, del que pues ella ya se hizo cargo. Pero sí, después de eso decidí que quería hacer algo de moda y hacer lo que siempre había querido hacer, desde chiquita. Así que si tú se influyó, tomé una decisión. Y nada, mi mensaje para todos los que están viendo Mariana y Scarlett es que me encanta que la sigan, que les guste, que la sigan disfrutando muchísimo. Y bueno, acá estoy. Para lo que quieran saber, acá estoy, soy un libro abierto para contestar todas sus preguntas. Sígannos todos los días a las 11 a.m. en JFB TV. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos.